Eressant That c you, that c that c Eressant 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 Ortiz Eressant 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 Y elic Suena la attila Si no lo came la mansiona Suena la attila Suena La Attila Si no lo came la mansiona Suena La Attila Fa jura Si no lo came la mansiona Suena La Attila ¡Aaah! ¡Aaah! ¡Unfisciano! ¡Todo en la pancha! ¡Aaah! ¡Dale, Mami! ¡Mueve! 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 ¡Mira y tu crack! ¡Aaah! ¡Dale, Mami! ¡Mueve! 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 ¡Mira y tu crack! Es el papel de este lavar, agárrate fuerte al ampar Porque si te metes en par, lo tiene para calamantar Y nos traes el papel de este SAF Y nos traes el papel de este LA ¡Mueve! 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 Ya, ¡Mueve! 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 Ya, mi amor, me lo quiero Si te quieres jugar con la playa como la veal ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!